Como sabéis, el mes pasado me inscribí a la suscripción mensual de Scrap Your Life, el kit de Project Life y os lo enseñé en el canal. Este mes vengo a hacer lo mismo, este es el kit de septiembre y lo único que os lo enseñé un poquito tarde porque bueno, desde que mi doli tuvieron un problema con aduanas y todavía lo he recibido hoy. Cosas que pasan y totalmente entendibles. Así que si os parece, pues vamos a abrirlo. Bueno, lo que sí deciros, lo primero que me llamó la atención nada más verlo, ha sido lo que es el neceser en sí. Que a mí, ya sabéis que soy muy fan y es que este neceser con estas flores de aquí, la cremallera en este color y demás, bueno, yo creo que es de mis favoritos. Y nada, quería eso enseñároslo. También nos ha venido algo que es ajeno al kit, que son estas pegatinas puffy de aquí y es que aquí Midori ha querido tener un detalle con las suscriptoras por el tema del retraso. Nada, que son cosas que eso, que se escapan a veces a nuestro control, pero bueno, se agradece mucho. Son las pegatinas puffy de Muérdago y me vienen genial para estas navidades. Así que muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos la tarjetita que pone aquí me siento bien. Y también de regalito una de sus maderitas que pone playa. Bien, y ahora sí ya vamos con lo que son las cositas del kit. Voy a comenzar con el blog de tarjetas y papeles. Este mes la temática es de rutinas y veréis qué tarjetas más bonitas que estas. Así que las he ojeado un poquito antes. El resto no, pero esto sí. Bueno, aquí tenemos eso básicos, como con clips, con notas, con calma. Esta me gusta mucho. La tarjetita también, son muy bonitas. Con colores pastelitos. Este mes sí que se incluye un poquito más el verde y el azulito. Más que otros meses, pero a mí no me disgusta para nada. Mi mayor suerte. Esta me gusta muchísimo y esta también, mañana, tarde, noche. El trabajo no termina nunca. Estas rayitas así. Estas manchitas de aquí me flipan también. Aquí pone bonita. Tenemos por aquí los últimos días de verano. Lo mejor del día. Este ordenador con una perita. Tenemos también volver a empezar. Desayunos compartidos. Esta para escribir un poquito de journaling. Estas son súper bonitas. Estas de las manchitas. Además te dan lugar a... Eso, te dan un espacio para lo que necesites, ¿no? Para escribir un montón. La vida está llena de pequeños momentos. Otra para journaling. Ahora, sonríe. Y ya por último de tarjetitas. Este momento vale millones. Y estas de aquí. Y después, tres papeles decorados. Tenemos por un lado este con los textos. Y por el otro lado topitos. Este de las manchitas. Que por el otro lado tiene como un serpentino. No sé. Así como... Ya veis. Así. Y este de los blogs de notas. Y por el otro lado una cuadrícula grande. Y en azulitos. Muy contenta con el blog de tarjetas. Me gusta mucho, la verdad. Y ahora, pues eso. Tenemos por aquí los paquetitos. Vamos a empezar por este de aquí. Que creo que es el alfabeto. Vale. Y es un alfabeto. Que esta vez sí trae números. Bien. En tonito. Un tono camel. Un tono mostaza. Me gusta mucho. Le combina súper bien. A toda la colección. Lógicamente. Viene pensado ya. Para que no tengamos que pensar mucho. Así que nada. Súper guay. Tengo que ponerme ya sin falta con septiembre. Estoy acabando agosto. Porque es que se me echa encima. Si no. Este de aquí creo que son chimboar. He procurado no ver el de las compañeras. Cuando lo subían. Porque quería recibirlo. Y que fuera un poquito sorpresa. Este de aquí. Efectivamente son chimboar. Mi día a día. Volver a empezar. Con calma. La tacita esta que os decía antes. Que me parece tan bonita. Y luego pequeñitos. Con distintos. Emojis iba a decir. No son. Son eso. La mochilita. El avión. La tostadora. Muy bonito. ¿Qué os parece a vosotros? Vamos a ir guardando por aquí. Después. Si no. Me intermito. Por aquí tenemos. Aquí sí que ya se me escapa. Yo creo que estos son los acetatos. Los otros los que eran muy evidentes. Pero. Lo que os digo. Yo creo que aquí hay acetato. Viene uno solo. Y es como de. No son corazoncitos. Parecen corazoncitos. Pero son bueno. Sí. A ver. No sé. Son como Vs. Se podría decir que son corazones. Así en rosita. Este de aquí. Ah, qué guay. Rubens. Tenemos rubens. Oh, qué bonitos. Me encantan estos. De manchitas de. Como de acuarela. Me encantan. La verdad. Y luego este. Que tiene frases del tipo. Pues nuestro momento. Al ritmo de la música. Últimos días de verano. Que me quiten lo bailado. Festival. Unas buenas risas. Para el recuerdo. Qué cara de bicho. Bonita mirada. Lo mejor del día. Ojo. Me gusta mucho. Me gusta mucho este complemento. Sí, señor. Es súper bonito. Y viene, bueno. Con el stick. Para. Para. Para transferirlo. Este. Que ya se intuye lo que es. Que es el título de goma. Ya lo comenté. En el mes anterior. Me gusta. Bueno. Alguien la he roto. Me gusta un montón. Que no vengan con plástico. Es lo que es el packaging. Muy guay. Que vengan así en papel. Pues es un tono blanco. Y azulito. Me parece súper bonito. Y ya el último paquetito. Que intuyo. Son die caps. Vamos a sacarlos para aquí. Oh, que chulada. Que le da igual. Vale. Y tenemos, pues, un pequeño calendario. Plan semanal. Notas. Deben de venir todos los días de la semana. Así con ese tipo de crónica. Sí. Tiene pinta. Bueno. Ya veis. Más o menos. Tenemos por aquí palabritas. De mañana. Cogiendo el ritmo. Menú de hoy. Nueva receta. Hola. Nuestra rutina. Organización. Este está genial. Para el mes de septiembre. Genial. Tarde. Mi día a día. Volver a empezar. A ver. Ahora. Tenemos por aquí algún arco iris. La tacita. Que me encanta. Aquí tenemos también como un tracking. Tenemos emoticonos como de gimnasio. Con las pesas. El botellín. El resto de días. Alguna ramita también. Estos de aquí. Estos banners. Que me gustan mucho. Porque los uso ya no solo en el Project Life. También para los layouts. Bastante. Y me gusta. Me gusta que vengan aquí. Son tonos muy bonitos. Mirad. El ordenador con la pera. Bueno. Ya os hacéis una idea. Un poquito. Véis viendo por aquí. Que tenemos un montonazo. La tostada. Ahora un poco las ilustraciones. Que venían en los. En los propios papeles. Así que nada. Ya no tenemos disculpas. Ahora ya es hora de ponernos al día con. Con septiembre. Bueno. En mi caso. Terminar agosto. Y ponerme el día con septiembre. Y con todo este material de aquí. Bueno. Estoy segura de que me va a sobrar material. Porque del de agosto. Me está sobrando bastante. Ahora no lo terminé. Pero no me queda tanto. Y tengo bastante material. Así que estoy segura de que se puede utilizar. Para algún otro proyecto. Algún álbum o algo que estéis haciendo. Algún layout. O incluso para dejar guardabin para otros meses. Así que bueno. No sé. Creo que. Que es un kit como muy completo. Y la verdad que este mes. También me gusta mucho. Me gustó el de agosto. Y me está gustando mucho este también. Yo creo que de mi. Perdón. Los rubones son de mi complemento favorito. La verdad. Aunque estos diecats también me gustan un montón. Y nada más. Eso espero que os haya gustado. Que os guste ver el contenido. Pues eso. De este vídeo. De lo que es el kit. Aún nunca es tarde para animarse. Porque ya veis. Yo me he suscrito en agosto. No pasa nada. Bueno. Pues tardé en decidirme. Antes estaba suscrita a otro. Que me di de baja. Y bueno. Tenía material de otros años. Pero bueno. En vistas de que ya lo iba consumiendo. Pues me decidí a suscribirme. Y ya veis que esta. Es una muy buena opción también. Hay muchas. Muy bonitas. Pero bueno. A mí me está gustando. Con lo poquito que llevo de ellos. Así que nada más. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Que además tengo pendiente de enseñaros. Un paquetito que recibí. Muy bonito. De parte de Tere. Y tengo que editar ese vídeo ya. Para subiroslo. Porque es que es una maravilla. Todo lo que me envío también. Así que nada. Nos vemos muy prontín.